Estamos muy contentos con lo que ha sido la inauguración, lo que ha sido la presencia de los chicos en las charlas de las becas, que era un elemento muy importante para nosotros, acercarnos a las oportunidades que existían, que existen la verdad, en lo que son las becas que están presentando los distintos gobiernos. Y además se han acercado mucho a los stands para poder aprender los idiomas asiáticos. De hecho, tenemos condiciones preferenciales para que el día de hoy se inscribieran, tanto para estudiar chino como japonés. Así que estamos muy contentos con lo que es el desarrollo hasta el momento del Asia Day y esperamos que sigan aprovechando esta plataforma que se les ha dado de acercarlos, traerles a la UDP, ¿no es cierto?, a Asia y que ellos de hecho ni siquiera tengan que ir a informarse afuera. Así que contentos y ojalá que de aquí salgan muchos chicos que se vayan a estudiar a Asia a través de las becas y emprendan en ideas o comiencen a diseñar ideas de emprendimiento y se generen mayores vínculos también entre ellos, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con hacer negocios en Estados Unidos o América Latina, en el caso de Asia los asiáticos hacen negocios con las personas y para poder hacer negocios en las personas tú tienes que manejar sus códigos culturales, ¿no? Entonces, en el caso de hacer negocios con Asia va más allá de un tema de interés filantrópico, por así decirlo, sino de un elemento vital de necesidad, ¿no es cierto?, para poder proyectarse realmente las oportunidades de negocios con Asia. Hay tanta distancia física de lenguaje y cultural que solamente eventos como este que promueven la integración, promueven llamar la atención, crear inquietud en las personas, solamente estas cosas van a acercarnos, pero como el ser humano es un animal también curioso, es un animal con expectativas de futuro, esto yo creo que es una motivación para que nos integremos más. Hoy día hay estudiantes chilenos en China, no en la cantidad que hay en Occidente, pero que por supuesto esto va a ir creciendo y la gente que va para allá queda encantada con la cultura, con las oportunidades de negocio, con las oportunidades de crecimiento y desarrollo. Obviamente somos culturas y razas muy, pero muy diferentes. El desafío de las universidades, de la gente de negocio es justamente tender puente para que esto sea cada vez más fácil de remontar. Es muy importante organizar este tipo de eventos para que los estudiantes tengan los conocimientos y también para que se sienten más cerca. Asia está muy cerca con Chile, porque todavía los chilenos se sienten muy lejos psíquicamente, o sea, pero que por este evento, medio de este evento, quiero que los jóvenes estudiantes que tengan mayor acercamiento a Asia, sobre todo con Corea. Muy interesante y muy entusiasmados, y se nota que quieren saber algo de Asia. ¿Qué estoy haciendo? Escribiendo en japonés, estilo, caligrafía, y aquí se llama kirigami. Kirigami significa arte de corte de papel y cortan figuras. Y allá está haciendo origami, doblez de papel, que se ven aquí en la foto, que varias figuras que pueden hacer con uno solo papel cuadrado. Estamos muy contentos por la recepción que hemos tenido acá en la Universidad Diego Portales. Los alumnos están muy interesados en aprender chino mandarín, nos han preguntado varias cosas. La gente igual quiere obtener información sobre las becas coreanas, pero al parecer hay que hacer más difusión también. Tener más canales de llegada a la gente, porque no saben las facilidades que existen actualmente para Corea, que son muchas, y los cursos que se ofrecen también son bastante buenos, y muy convenientes para los alumnos que tengan buenos resultados aquí en Chile, pueden ir a Corea y obtienen una educación bastante buena, de buena calidad, y casi totalmente gratuita.